Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo viajaste? Bueno, ¿cómo estás después de los audios que se dieron a conocer? ¿Pero que no vas a hablar nada? ¿Sentís que no tenés que dar explicaciones de nada? ¿Cómo estás vos? Porque se estuvo hablando mucho de vos, de este intento de suicidio que tuviste. ¿Cómo estás? Necesito irme, chicos. ¿Pero es cierto esta versión? ¿Hubo un intento de suicidio de tu parte? ¿Fue así esto? ¿Vas a hablar con Matías ahora? ¿Vas a intentar verlo? ¿Hablaste ya con Matías? ¿Hablaste ya con él? Hablamos con uno de sus amigos y su abogado. Y dice que está muy triste, que está muy mal con esta decisión que vos tomaste de anular el matrimonio. ¿Tienes algo para decirle? ¿Vos cómo estás? Matías no sabía nada de esta anulación, mientras que tu abogado decía que sí. Se enteró por televisión, él. Esto fue así, Matías no sabía nada. Fernando también dijo que para vos sería como ir al matadero, ir al bailando. ¿Estás de acuerdo? ¿Siguís con esa idea? ¿Siguís con esa idea de ir al bailando? ¿Podemos aclarar las versiones del intento de suicidio? ¿Esto fue así? Vamos a decirle una cosa, no voy a hablar, sí, por el momento no, necesito estar tranquila, nada más que eso. ¿Pero fue cierto? ¿Esta versión fue así? ¿Estás mal? No quiero hablar, sí, estoy mal. ¿Por qué esta decisión de no hablar, de silencio? Porque lo necesito realmente. ¿Tampoco negás esta versión, María? Simplemente, tampoco negás esta versión. María, ¿estás mal en qué sentido? ¿Nos podés aclarar eso? ¿En qué sentido estás mal? ¿Estás mal de salud? ¿Estás en tratamiento psiquiátrico? ¿Hablaste con médicos? ¿Por qué motivo tu visita a Buenos Aires? Vamos a ver algo simplemente, para que después no haya más versiones, porque esto también hace que salgan muchas más versiones. ¿No querés desmentir ninguna? ¿Aclarar? ¿Estás decepcionada con comida? Cuando me sienta preparada, voy a hablar. ¿Cuándo crees que va a ser ese momento? ¿Cuándo va a ser ese momento? Matías, tenés buenos recuerdos, estás mal, estás enojada. ¿Cuándo va a ser el momento en que creas que vas a hablar? ¿No necesitas?